Brian, ¿qué tal sintieron el partido y esa victoria lava la cara de la selección de lo que fue el partido anterior? Bueno, partido bonito, creo que los dos equipos salimos a jugar fútbol, nosotros hicimos lo mismo el partido pasado, pero nada más tomamos un par de situaciones, corregimos un par de situaciones ahí a la hora del contraataque de Colombia y bueno, logramos anotar tres goles, jugamos bien, tuvimos inclusive para anotar más y yo creo que contentos fue el resultado. ¿Qué significa ganarle a Colombia en esta Copa América? Es difícil porque no queríamos ganarle a Colombia, queríamos venir a clasificar a la siguiente ronda y buscar llegar a lo más lejos posible, pero bueno, ya sabiendo el resultado de Estados Unidos, sabíamos que estábamos fuera, pues queríamos celerarnos la cara en el marcador, en ganar, porque creo que, no siento que hayamos jugado mal, sino que no se dieron los resultados y yo creo que hoy se da un gran partido. ¿Y la imagen que se deja, cómo lo sentís de los tres partidos? Sí, sí, o sea, el primer partido contra Paraguay era un partido que fue difícil por el clima, ya lo hablamos, no es excusa, es la realidad. Ya, después contra Estados Unidos fuimos a dar el todo, creo que es un partido que el marcador no refleja lo que pasó dentro del partido. Cometimos ciertos errores a la hora de los contragolpes que nos hicieron ellos, pagamos caros esos contragolpes, esos errorcitos, vimos los videos, corregimos hoy y bueno, hoy sacamos un partido contra un gran equipo. Gracias Brian, muy amable. Muy amable, bien, gracias a Brian Ruiz, el jugador de la Selección Nacional. Cristian, ¿qué tal? Un gusto saludarle y bueno, ¿cómo catalogaste esta victoria frente a la Selección de Colombia? Se apacigó un poco las críticas del partido ante Estados Unidos, ¿qué diferencia viste? Buenas noches. Bueno, yo creo que las críticas siempre van a estar ahí, yo creo que es un grupo bastante maduro el que tenemos ahora. Hay que ver también cómo se dio el partido contra Estados Unidos, yo creo que los que les gusta el fútbol y los que saben y entienden un poco, saben que la idea que hicimos pues no salió, fue un día en el que Estados Unidos se paró a jugar el contragolpe, la línea estaba un poco atrás, son detalles que al fútbol al fin y al cabo te pasan la factura, así que hay que aprender de eso también. Hoy tratamos de seguir insistiendo con la idea que el profesor viene practicando y más que todo pues darle un buen sabor de boca yo creo que a toda la afición de Costa Rica, demostrarle que el partido contra Estados Unidos había sido un accidente y bueno, cosas de fútbol, hay que aceptar cuando se pierde y cuando se gana pues ahí vamos a estar para la cara también. ¿Cómo sale Costa Rica a esta Copa América? ¿Sale fortalecido por esta victoria o con algunas dudas, Cristian? Yo creo que ganarle a una selección, la que es la tercera mejor selección del mundo, nos deja sensaciones muy positivas para lo que viene, más allá que queríamos seguir y avanzar en el torneo, pero así es el fútbol, yo creo que no podemos perder la cabeza ni el rumbo que es llegar al Mundial de Rusia, así que bueno, habiendo dicho esto, pues muy contentos por el resultado, yo creo que todo el equipo se esforzó bastante, a pesar de que hay detalles, hay compañeros que vienen de terminar el campeonato en Europa, así que son cosas de fútbol que no hay que dejarlas de lado, pero bueno, es parte, para eso estamos acá y este grupo pues siempre ha dado la cara, yo creo que Costa Rica sabe eso y por eso es el gran resultado de hoy. ¿Este partido se asemeja mucho ya a lo que quieren, con lo que quiere el técnico Oscar Ramírez, lo que quieren ustedes en la calle? Bueno, obviamente que hoy estuvimos más finos a la hora de concretar los goles, yo creo que al final y al cabo del fútbol es eso, tratar de aprovechar las opciones que tenemos, porque jugadores para crear opciones, pues hay muchísimos acá, independientemente si uno está en la banca o otro va a entrar del relevo, yo creo que el fútbol que quiere el profesor es aprovechar a los jugadores, que pueden hacer diferencia al ataque y bueno, yo creo que en sí, en todas las líneas hicimos un partido muy completo, jugando contra una grandísima selección, así que salimos con la cabeza en alto y bueno, seguir en esa idea, seguir mejorando detalles porque todavía se puede mejorar. ¿Y qué le dio Venegas en el ataque a la selección hoy correspondiente a otro jugador? Bueno, yo creo que Johan en este caso tiene condiciones en las que se asimilan, son muy parecidas a las de Marco Ureña, Saurio es diferente, todos sabemos que Saurio es un hombre de área, Jovel cuando juega ahí al frente hay que buscarlo un poco más abajo, así que bueno, son cualidades que hay, partidos que se van a ir amoldando a eso, hoy los centrales pues Johan le sacó mucha diferencia, así que bueno, el partido en toda la línea lo hicimos muy completo, así que bueno, este gan es para todo Costa Rica. Bien, gracias a Cristian Moreños, aquí agradecemosle a Celso Borges porque Celso fue declarado jugador del partido, Celso, ¿cómo tomas esta distinción por parte de la organización? Bien, yo creo que sobre todo el trabajo colectivo fue muy bueno, yo creo que el hecho de poder concretar nuestras opciones, el hecho de que el equipo se siente muy bien jugando, hay muchísima movilidad y eso pues eso, da pie a que bueno, que se destaque siempre y cuando haya un éxito colectivo. Claro, ese triunfo no desmerita en nada, que Colombia ya pues es una nómina que no es la titular, ¿cierto? Es que independientemente de eso, yo creo que nosotros teníamos que hacer nuestro partido, ¿verdad? O sea, Colombia como Colombia es número 3 del mundo, bueno, me parece, entonces yo creo que, y los que no han venido jugando o lo que sea, también tienen una calidad importante, entonces yo creo que no podemos minimizar el partido que hicimos hoy por una cuestión de cargas del otro equipo. Te tocó jugar con Jeltsin, te tocó jugar solo, te tocó jugar con Azufa, ¿con cuál situación te sentiste mejor? Lo que sea el mejor funcionamiento colectivo, yo creo que poco a poco depende de lo que se quiera, siempre hay diferentes opciones y eso, y ese abanico de opciones siempre es bueno, dentro de una selección. Tres partidos, un empate, una derrota y una victoria, ¿qué imagen deja la selección después de esos tres compromisos? Sí, es lamentable que no podamos clasificar por un partido, ¿verdad? O sea, pero así son los sonidos cortos, igual yo creo que en cuanto a resultados, hoy pudimos determinar que sí que podemos ganar aquí en Copa América, y bueno, ni modo, esto para el saco, como dice uno, para aprender y seguir adelante. ¿Y la fortalecen las eliminatorias de cara a esos dos partidos en septiembre? Eso es vital, por supuesto. Gracias, muy bien.